y qué tal todos bienvenidos le damos luz bienvenidos a estos hábitos y esto es un nuevo vídeo de abriendo figuras y como pueden ver la figura a la que le toca hoy es al boba fett quise darle para cambiar un poquitito y ir poniendo variedad volvemos con los model kit estas figuras súper divertidas de armar y antes de empezar con este vídeo de mostrar este boba fett agradecer como se acostumbra el principio de todos los vídeos a todos los suscriptores a todos los amigos a todos los que me apoyan en esto en este emprendimiento nuevo que es ser youtube y que es mostrar cosas en el canal y a su vez bueno en lo que es la las páginas webs de facebook y insta páginas web le digo yo eso creo que ya quedó anticuado las redes este en donde también comercializo con las figuras este de verdad a todos los que están desde el primer momento y a todos los nuevos y a los que me están apoyando y a los que suscriben y a los que comentan y a los que le dan like y a lo que le dan con el pulgarcito de verdad muchísimas gracias ayuda un montón a seguir adelante con esto a los que sean nuevos y no estén suscritos al canal de youtube les diría que lo hagan primero se los pediría no les diría primero para ayudarme a mí y segundo porque participarían de sorteos vuelvo a aclarar que todavía no apareció víctor navarro que es el ganador del último sorteo si no aparece en la semana vuelvo a soltar a sortearlo y dicho esto ahora sí volvemos con el vídeo con la figura es un boba fett de escala 112 de la línea model kit de bandai para los que no conozcan esto les digo y les haya pasado como a mí ya los dije en otras figuras lo digo siempre yo tenía miedo al principio porque decía uno me va a salir voy a estar 8 horas no es súper fácil estas estas figuras vienen todas cada parte cada pequeña cosita viene así en troquelados vos lo vas sacando sí y lo armas son 800 mil partes pero es súper fácil tiene viene con un manual citó que es como cuando lo veía en fotos y decía guau mira esto no me queda bien ni en pedo mira todo lo que es no es súper intuitivo que lleva re bien y es de verdad es muy 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 fácil no hay manera que te equivoques está todo con números con colores y además con fotitos y es muy fácil de verdad anímense yo al de verdad al principio tenía me daba como un miedito porque no iba a poder y en definitiva es súper divertido porque te viene para armar en que compré éste ya lo va a tener armado pero es económico se ve súper bien miren lo que es esta figura y además tiene el plus de que si lo armas vos es súper entretenido te puedes pasar un lindo rato a la tarde con tus hijos con tu señora vaya uno a saber dependerá de cada uno dicho esto hecha esta introducción vamos a mostrar lo que es la figura ya armada ya les digo vienen cada cada color viene en su troquelado no sé cómo se le dice la caja es esta es así te muestra una etapa no es de la figura no es de la figura no es del personaje y te viene con algunas fotos estas de acá si son de la figura con distintas poses que le puedes hacer como para tener idea de cómo posarla no del lado atrás no dice nada es negra en este caso o marrón en otros casos así que la cajita yo no la guardaría no la dejaría digo exhibida si la podría guardar este para cuidarla para un futuro así que después la figura ya armada viene así la mostramos en detalles para mí se ve muy lindo esto de acá que es marrón oscuro son stickers si que te vienen para ponerle al igual que esto que se ve acá más gris y esto de acá viene con muchos stickers hitos así para ir tocando los huevitos porque cuesta muchísimo lo que insulte hoy a la gente de bandai que me hicieron poner estaba con la pinza yo y se me despeja dios lo bueno es que trae que me quedó ahí en la dentro de la caja un par extra de stickers porque si obviamente hay algunos que los manosee mucho y ya perdieron la pegatina de la parte de atrás esto bueno no esto las puse fácil esto de acá los carnes que para ponerle y encima quedó mal dios no hay que ponerse los nuevos bueno este veremos así que mostramos bien en detalle esta figura no soy ya lo he aclarado en otros no soy el más fan de de star wars si me vi casi todas las películas me faltan a la última las últimas dos conozco al personaje y me gusta está todo el mundo enloquecido con con los mandalorian este espero que salgan los nuevos como el kit y de como es que se dice black series los esperamos con ansias porque aparte se ven muy bien ya le digo esta figura me gusta muchísimo me encantan los colores que tiene ese verde militar combinado con el gris y estos detallecitos en amarillo quedan pero 10 puntos ya le digo no conozco mucho del personaje no sé cuál es bien su historia no me vi la serie tampoco espero poder verla el día que mi hijo deje de ver a mickey mouse y a paw patrol y no me acuerdo cuál es el otro dios que estamos todo el día con eso encima en cuarentena imagínense nada dejarlo ahí me está volviendo lo que el mimi el mimi le dice a mí que así que espero con la serie entender un poco más lo que se tratan estos estos sujetillos ya les digo la figura me encanta como están combinados los colores el gris el amarillo y el verde con los marroncitos para mí se ve muy 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 bien la figura mide ahora vamos a mostrar las articulaciones la figura mide y algún detallecito 15 centímetros y medio y con la antenita 16 está bastante bien hecha miren los detalles de los bolsillos los bolsillos acá arriba las cartucheritas marrones la esta especie de armadura de pechera con los stickers el casco el casco típico la verdad que le faltaría debería haber venido con a esta la primer crítica con ese desgaste que tiene no digo yo lo mismo que hay tipo oxidado y no así marrón creo que debería haber venido así lo deberían haber hecho un poquitito no digo yo es una opinión sin embargo no nada no afecta mi puntaje esta es lo que tiene de bueno esta línea es que es económica entonces es una línea económica buena y además divertida porque la tenés que armar y es un si la comparas con un revolte está mucho más cara y ni hablar de un sh feedback están el doble o quizá más entonces bueno a la hora de juntarte una figura y si te gusta esto que es lo que es la línea model kit que es súper divertido de armar es una muy buena opción creo que está algo de vamos a redondear en 3500 pesos debe ir 100 200 pesos más para arriba o para abajo pero ronda por ahí entonces lo hace económico si 3500 pesos hoy es económico para una figura de colección creo que sí nada me encanta ya les digo hasta esta antenita viene todo todo para armar y está súper bien hecho acá creo que me faltó algún que otro sticker le tuve que poner este de acá y nada en cuanto a accesorios trae este fusil este rifle con su franco con su mira telescópica bastante bien hecha tiene bastantes detalles esto creo que se saca yo no lo saqué y debería haberlo sacado así que si si a esta viene con su correa para colgarte la tiene como la base es como si fuera un revólver y con el gatillito y parece un revólver y le lengua estar honesto eso está bueno y a su vez viene con esta pijome esta pijolita si me acuerdo más no me acordaba de ese rifle simple marroncita con la punta de otro color no tiene mucho más para no hay mucho para comentar acerca de esto y te viene con yo estas no las saqué dos estos encastran si son dos partes de un puño y está con este entonces te viene con dos pares de manos extra una como se ve acá para con dedo de gatillo y otro puñito cerrado que sería para reemplazar que esta mano y acá le pones entonces viene con dos armas y dos puñitos extra y una base negra si no no tiene no las saqué y no la mostré pero sería una cosa cuadrada así sin el palito si no no tiene gran misterio está bien de accesorio trae dos armas y dos pares de mano y una base entonces lo justo y lo necesario podríamos pedirle más sí pero bueno está bastante bien tampoco conozco mucho de la línea black series no sé si ofrecen muchos accesorios o qué por lo que he visto no también lo justo y necesario y tirando a poco pero bueno entonces dicho esto vamos a las articulaciones de esta figura el casco va muy bien hacia abajo me encanta son muy articuladas estas estas figuras va muy bien hacia abajo poco hacia arriba y acá se está esperando el sticker está poco hacia arriba casi nada tiene inclinación poquitita lateral y obviamente gira hacia un lado y gira hacia el otro esto tiene una articulación en la base de la cabeza y en la base del cuello sí después tiene articulación de los brazos mostramos que a ver de este lado bueno está esto que molesta vamos a ver de este lado a ver quédate quieto subiría hasta ahí o sea que es algo limitada sin embargo baja a ver para acá hay algo que no no está bien esto no debería ser así debería ser más articulado vamos con este lado porque esto se sube y yo no recuerdo y esto molesta así es así tanto molesta a ésta viste era yo que lo estaba haciendo mal la articulación si sube 90 grados esto hay que corregirlo porque a lo que pasa que acá está bien rosa con esto con la capita y no deja también entonces subiría así 90 grados como está la capita está bueno que pasa no nada se salió se salió de acá a ver tiene que hacer el clic entonces después baja porque tiene una mariposa está bien entonces la mariposa hace que esto suba baja está perfecto muy bien hace también que gire los 360 grados sin que se salga esto sí muy bien entonces muy bien tiene giro en el bíceps sería en esta unión tiene la unión acá y le permite que gire doble articulación en el codo si es muy buena esta articulación y en la muñeca también tiene giro y no no tiene casi movimiento sólo giro en la muñeca pero está sobrado sobrado después tiene en la cintura es muy buena tiene solo en la cintura no perdón en la base tiene dos doble en la base de la cintura que le va a permitir girar que exacto así y un poquito más arriba que sería el abdomen y le permite ir hacia atrás y hacia adelante como para una pose de vuelo bueno en la cintura les dije y en las piernas en las piernas a ver si esto es el típico que sube y baja así baja un poquitito no abre muy ahí está ahora sí abre ahí lo cual está bien no necesita ser Jean-Claude Van Damme esto es más que nada para darle más rango de posabilidad vamos a decir la pata va esto tiene un movimiento independiente entonces para ir con la pata hacia adelante está bien no es el mejor pero está muy bien hacia atrás no es el mejor pero está muy bien giro en el muslo está muy bien doble articulación de rodilla esto queda fijo muy bien y el pie hay que pincha esto mierda el pie esto sube esto baja y tiene algo de inclinación no no tiene nada gira obviamente pero si tiene un poquitito de inclinación no mucho pero algo tiene entonces les vuelvo a decir yo me metí con todo este mundo de star wars sin ser el más fanático del mundo conozco tirando a poco para así después no me dicen pero porque yo puedo decir conozco más o menos y más o menos es mucho para bueno conozco tirando a poco y sin embargo este personaje me gusta hicieron que me guste está el como es que se le dice el mandalorian y después está el otro el heavy no me acuerdo uno que es azul que es una hermosura como figura me encanta voy a empezar a a ver esa serie porque si no me voy a quedar muy muy desinformado y eso está mal pierdo credibilidad que no sé hablar credibilidad y además este nada está bueno saber pasa que tengan en cuenta que es mucho me metí en una que es ya dc es demasiado demasiado grande ese mundo marvel neka dragon ball uff es muchísimo pero bueno en línea general es como todos los model kit la figura me gusta porque lo vuelvo a decir que es lo que me gusta de esto siendo un aficionado siendo que no conozco nada y siendo que no tengo ningún prejuicio de esto me gusta esta figura me gustan los colores me gustan yo la pongo así y me gusta que es lo que le da para mi presencia el casco y esto de acá verde y la combinación con esos detalles amarillos es un soldado de star wars cheto es lindo que se ve muy 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 bien tiene ya le digo los acces los accesorios justos la articulación justa el diseño justo está bien en un puntaje ponerle sería un 7 el precio le da muchísimo valor porque es una figura que está bien en precio más allá de lo que lo venda yo si algún lo quito por ahí que lo ponga a 10 mil pesos en un mercado libre por decir un ejemplo pero en general es una figura que está bien en precio y es accesible para bueno para algún coleccionista de dragon ball va a decir de star wars así que nada esto ha sido el vídeo por hoy espero que les haya gustado lo vamos a compartir lo voy a compartir ahí en los grupos de star wars a ver qué opinan así me dan su punto de vista y me enseñan también y me van diciendo cosas y se acepta todo tipo de crítica así que dicho esto nos vemos en el próximo espero que les haya gustado denle like que no cuesta nada ahí ya que están viendo este vídeo tienen el corazón citad y le dan y ya está y ahí me ayudan y bueno nada nos vemos en el próximo vídeo que haré en el próximo vídeo puedo hacer a ver el que lo vea hasta el final de este vídeo me puedo decir puedo hacer uno de los select ya sea puede ser el capitán américa un spider-man puede ser algún revolt puede ser algún depredador podría ser algún depredador tengo para hacer el tanos de zeta de toys el que lo esté viendo hasta el final me puede poner en los comentarios cuál le gustaría ver total para mí es lo mismo la idea es ir variando y no poner todos model kit todos los días un model kit distinto sino ir cambiando de línea y de marca así que nada dicho esto hasta la estatuilla de cotobuquilla de batman por favor así que nada ahora sí dicho esto nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos y chau chau